El lanzador mexicano Oliver Pérez logró este sábado su primer triunfo de la temporada 2019 de las Grandes Ligas al imponerse su equipo indios de Cleveland cinco carreras a dos ante los medias blancas de Chicago. El sinaloense Pérez relevó al lesionado dominicano Jeffrey Rodríguez en el quinto episodio y tuvo una labor de un rollo y dos tercios, con un ponchado y cero en los demás departamentos. Realizó 16 lanzamientos, 14 de ellos strikes. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.